¿Cómo llegó Cassie Espinosa a Kentucky? Sí, fue una ilusión de mi papá. Mi papá de repente me dijo, siempre a todos nosotros, nuestros hijos, nos ofreció la oportunidad de salir a estudiar afuera y mis hermanos lo rechazaron y yo me decidí a tomar esa ilusión que él tenía y me vine y me dijo él, vete por un año y estás de allá un año y diviértete y aprende y pues ya te regresas y entras a la universidad. Y dije yo, bueno, ok. Entonces me vine para acá, yo nací en Acapulco, en México y llegué aquí y pues el cambio de clima pues como que no era muy adecuado, ¿verdad? Como lo que yo estaba acostumbrada. Pero de eso ya han sido hace ocho años, casi nueve. Y aquí sigo. Cassie, te graduaste de la universidad. ¿Qué de qué estudiaste? Yo estudié Business Management aquí mismo en Northern Kentucky University. Yo la entrevisté hace años, no quiero decir cuantas, cuando estaba de estudiante. Estudiante y ahora trabaja casi en una compañía de 100. Trabaja en una oficina corporativa. Cuéntame de ese estudiante que era el líder de aquí de nuestra área a una líder de la corporativa. Cuéntame esa transición y esa trayectoria, ¿no? Pues Lorena, yo creo que esa es una de las historias más bonitas que tengo que platicar, porque todo empezó aquí en esta universidad. Yo me convertí en presidenta de la organización de estudiantes latinos aquí y esto me abrió muchas puertas a conocer mucha gente, a muchos líderes hispanos como de los que tú hablas, que me ayudaron durante ese camino, enseñándome qué eran las cosas que debía yo hacer y las cosas que no debía hacer. La gente que debía de conocer, la gente en la que me podía apoyar, como tú. Y los ejemplos que podíamos ver. Que en aquel entonces, para nosotros las hispanas mujeres eran muy, muy poquitas. Como lo vuelvo a decir, entre ellos tú, iré en encarnación muy, 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 muy poquitas. Y pues mi mayor sueño era que un día los estudiantes me reconocieran igual, que yo reconocía mujeres como ustedes y darles ese ejemplo de que no importa de dónde venimos y lo que hacemos, pero que cuando uno trabaja fuerte, uno puede lograr lo que uno quiere. Mi historia con Kroger es muy particular. Después de que yo fui presidenta de la organización latina aquí, conocí mucha gente, yo recuerdo a Tom Contoba, estudiante, que él había sido parte del programa de Kroger Internship, que es un programa para, de Garnsburg Internship, que es un programa para latinos y para minorías. Y él nos decía que era un programa fabuloso, que teníamos que participar en él. Ese mismo año, Tom Contoba falleció. Y a mí se me quedó muy grabado en mi cabeza que era una buena compañía, que había sido un programa muy bonito. Y yo dije, yo voy a aplicar. Y yo me esperé cuando fue mi junior year y apliqué. En remembranza de él, apliqué para esa posición y logré la beca, que era un internship también, un scholarship. Y hice un proyecto con ellos. Y mi proyecto era, How to Improve Customer Service for Hispanics. Cómo hacer el mejor servicio para los hispanos. Y después de que yo hice ese proyecto, yo hice una presentación en frente de actos ejecutivos de la división de Cincinnati. Y me acuerdo muy bien que en ese lugar estaba sentado el que era el Merchandiser's Day Grocery. Y en ese momento, cuando yo terminé, él me dijo, ¿quieres trabajar para mí? Y yo me reí un poquito porque yo era una niña de 21 años. Todavía ni me graduaba. Y le dije, claro, claro que sí, yo quiero trabajar para ti. Y yo pensé realmente que pues, lo había dicho nada más por decirlo. Cuando he llegado a mi email, él me había mandado su información y me dijo, cuando tú estés lista, regresas. Entonces yo regresé a trabajar en mi trabajo que tenía aquí. A los seis meses volví a trabajar con él. El proyecto que él tenía para mí fue, él me dijo, yo tengo 110 tiendas en Cincinnati, tú escoge la que tú quieras y vuelve la hispana. Y yo decía, ¿cómo? Y me dijo, sí, y se ve la cantidad de productos que nosotros tenemos y cámbialos a los que los productos de los hispanos quisieran tener. Y eso fue lo que yo hice. Entonces ahora los sets hispanos que tú ves en el área de Cincinnati, todos esos fueron mi creación. Yo diseñé esos pequeños para tiendas donde no había muchos hispanos, más grandes para donde había más hispanos, y mucho, mucho más grandes para donde había muchos hispanos. Después de ahí, hubo un proyecto de transición para mí. Yo tuve que aprender muchas cosas que eran muy diferentes para mí. Fue un tiempo en el que yo pensé que debía haber seguido adelante más rápido. Pero tuve que aprender muchas cosas y recientemente se me dio la oportunidad de venir a trabajar ya a nivel corporativo. Y ahora estoy trabajando para el departamento de Deli Baker y manejo tres divisiones, Cincinnati, Michigan y Columbus. Entonces estoy muy contenta. Imagínate que buena noticia nos está dada porque hemos visto crecer y ahora ese truco que tú tienes es el truco de todas nosotras. Un consejo para las latinas de Ohio, Kentucky, de los Estados Unidos, del Midwest que nos están viendo acerca de eso, de creer en ellas mismas. Pero un consejo para que tú tengas para que quieras compartir. Pues me lo que daste de las palabras de la boca, Lorena. Eso es lo principal, creer en uno mismo y darse cuenta de que uno tiene que seguir trabajando fuerte y más fuerte que los demás porque la gente va a dudar en los hispanos, pero los hispanos somos gente muy emprendedora, muy inteligente, muy, 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 muy luchones porque ya sabemos cuánto nos cuesta llegar a este país. Y sabemos trabajar fuerte y eso es lo más importante, trabajar fuerte, no dejar de creer en uno. Y bien importante, no dejar de creer en los sueños. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con Kroger alguien me dijo que la cima, que estaba prometida, que tú podías obtener lo que tú quisieras en esa compañía. Y yo les digo a la gente, yo escogí creerlo. Entonces ahora nadie me puede decir que no puedo tener una posición que está más arriba que yo. Yo sigo creyendo, lo que a mí me dijeron cuando yo entre ahí, que no hay límites y que uno puede llegar a donde uno quiere llegar. Y eso es mi consejo. Uno puede llegar como mujer hispana, latina en ese país, a donde tú quieras llegar. Es creerte. Así es. Y ese es el mensaje que nos da hoy. Kathy, por favor, manténos informada. Yo sé que tú vas a ir creciendo y seguimos nosotros a tu lado aplaudiendo. Muchísimas gracias. Muchas suerte. Gracias, gracias Lorena. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.